Muy buenos días, queridos amigos. Estamos aquí en Icema, en la feria de automoción. Estamos con la gente de Eurotrack y en concreto con Mariano Herrero, que nos va a contar un poquito qué es lo que estáis haciendo aquí. Bueno, pues Eurotrack apuesta otro año más por la edición de MotorTech. Esta es la cuarta edición que llevamos viniendo aquí a promocionar nuestros productos. Sois asiduos aquí de Icema, ¿no? Sí, como te he recomendado antes, es la cuarta edición. A ver, Eurotrack fue una empresa pequeña que ha ido evolucionando con los años y ahora, bueno, a nivel nacional es una empresa bastante conocida. Entonces, para nosotros es poner aquí en MotorTech. No podéis faltar, ¿no? No podéis faltar. Y para nosotros creemos que es una ventana para atender a nuestros clientes, para darle un buen servicio y para que sepan que seguimos estando aquí. A nivel nacional nos conoce mucha gente y a nivel Portugal. ¿Os han servido las ferias para que la gente os conozca y para que recurra a vosotros, no? ¿Habéis conseguido más clientes? Nosotros creemos que, sobre todo, cuando empieza una empresa un poco a darse a conocer a nivel nacional, es interesante este tipo de ferias, ¿no? Poco a poco ya vas conociendo casi a los clientes, ya lo ha sido, ya los tienes. Entonces, la intención de esta feria es realzar un poco más la marca de la empresa, de Eurotrack, ¿no? Realzarla un poco más y... Y fiabilizar a los clientes que ya tenéis. Efectivamente, a los clientes que nosotros ya contamos con ellos. Luego, pues bueno, no cabe duda que siempre una feria, pues, es una oportunidad más de negocio y puede que te entre más volumen de negocio. Pero bueno, una vez que ya llevamos unos años, la idea, por ejemplo, la idea fundamental o principal es dar servicio y mantener a nuestra clientela. Y seguir presente, ¿no? Y seguir presente en un año más o otro peco. Es difícil, ¿no? Estar ahí y seguir ahí al pie del cañón, ¿no? La verdad que es complicado. Hemos tenido unos años, unos años difíciles. Parece que se empieza un poco a repuntar un poco el negocio. Para nosotros tampoco han sido unos años malos. Sí, porque la verdad que como la venta de vehículos ha decaído. Sí, se ha notado en todo, incluso en el tema de los camiones. Porque vosotros nos dedicáis a los camiones. Bueno, pero hay que tener sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Al decaer la venta de los camiones, lo que realza un poco es la venta del recambio, que es a lo que nos dedicamos. Entonces, antes compraban, estos años atrás se han comprado menos camiones, pero el parque de vehículos ha sido más antiguo. Entonces, se repara más. Claro, se repara más porque se ven obligados realmente a reparar y no a comprarse uno nuevo porque quizá no puede, ¿no? Efectivamente. Por eso, ahora como todo el mundo comenta de que va a cambiar ahora mismo todo esto, al alza, es posible que a nosotros que nos pongamos a mantener. También porque también a la hora de que se está estabilizando un poco el mercado del recambio, en años atrás cerraron muchas empresas que no tenían fiabilidad. Y bueno, es normal que ahora estas empresas que cerraron, hay muchas empresas que están otra vez resurgiendo. Entonces, hay más competencia, pero bueno. Lo bueno que tiene EuroTracks es que ha estado aquí todos estos años y ya tenemos una clientela que, bueno, que sabe que le hemos respondido a los años malos y que para los años buenos también hay. O sea, que sois fiables, estáis ahí, no os vais a ir, queréis seguir, queréis manteneros y respondiendo para no fallar a nadie, a ninguno de vuestros clientes. Y bueno, pues encantado de haberos conocido y vamos a ver qué tal la feria, ánimo y mucha suerte. Eso esperamos, es el primer día y bueno, vamos a ver, estaremos aquí hasta el sábado y bueno, animamos a que todo el mundo quiera pasarse por aquí a conocernos, pues aquí estamos para atenderlos. Pues ya sabéis amigos, aquí en EuroTrack, en el stand número 5B02 en el pabellón 5, pues aquí estáis hasta el sábado y nada, animamos a la gente a que se pase por aquí a conocernos.